El apellido no es lo único que tienen en común el expresidente José López Portillo y el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador, pues ambos han llorado a nivel nacional, aunque uno más que otro. Y cabe recordar que el día en que José López Portillo lloró a nivel nacional fue el 1 de septiembre de 1982, el mismo día en que dio su último informe de gobierno. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. He expedido en consecuencia dos decretos. Uno que nacionaliza a los bancos privados del país, a los desposeídos y marginados, a los que hace seis años les pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad. Sin embargo, el actual presidente tabasqueño será recordado como aquel mandatario que intentó imitar a su tocayo López Portillo al llorar a nivel nacional durante la transmisión de su mañanera del pasado 15 de febrero de 2022, donde López Obrador estuvo al borde del llanto al recordar que él y sus hijos han sido víctimas del espionaje entre 1995 y 1996, cuando tenía una orden de aprehensión y helicópteros del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, sobrevolaban la casa donde vivía con su familia. A mis hijos, ¿no? Entonces ya ellos saben qué es esto. Me da mucho orgullo que resistan. Y se han portado bien, aunque saben de que una cosa es lo familiar y otra cosa es el servicio público. Lo saben perfectamente. Mientras yo he sido dirigente, ellos no han ocupado un cargo. Porque ese es el acuerdo que tenemos. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. He expedido en consecuencia dos decretos. Uno, que nacionaliza a los bancos privados del país, a los desposeídos y marginados, a los que hace seis años les pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad particular.